Buenas gente, continuamos en Dishonored 2, nos hemos quedado exactamente acabando la misión del conservatorio real, estamos junto a Billy Lurk para irnos ya y que nos digan a ver si nos ha faltado algo en la misión e irnos a la siguiente que no sé dónde será. A ver, espero haberlo completado todo, de todas formas si me falta algo siempre puedo volver, antes de hablar con Billy creo, bueno puedo hacer un F4, si veo que me he dejado algo volver, estamos aquí con Billy, a ver si tenemos todo, si, vamos, si, vamos, llévame de vuelta al Dreadfoot Way, otro paso más hacia el duque de Serkonos y de Laila, iremos a por el duque ahora? A ver que me ha dejado, no he matado a nadie, vale, cuerpos, detecciones, si, bueno, esto me he flipado yo un huevo, eh, todas las runas, el santuario, todos los talismanes, me ha faltado un cuadro y dos esquemas, espero que no me haya saltado los esquemas de las botas, eh, porque eso sí que sería una putada, el cuadro me da igual, la verdad, ya me he saltado bastantes cuadros, cuando quiera coger los logros y tal, me hago un speedrun aquí y fuera, de todas formas lo voy a jugar también en caos elevado más adelante, concordo? ¿Por qué no lo vi venir? ¿Qué hice durante todo ese tiempo? Simulaba escuchar en la corte, gobernaba a través de un ejército de burócratas, esperaba la siguiente ocasión de ser libre fuera de Dunwall Tower. Pues ya eres libre. Ahora que soy libre, ojalá pudiera regresar. Aramis Stilton fue aliado del duque. Como dueño de las minas de Karnaca, Stilton vivía en un búnker fortificado en el corazón de la tolvanera. Nadie lo ha visto desde hace años, más o menos desde la época en que Delilah empezó a actuar. Pero este vivo o muerto, en su casa se encuentra la clave de la inmortalidad de Delilah. Vale, pues a la tolvanera creo que nos vamos, ¿no? A ver si estamos en el vacío o en el... Porque ya no te puedes fiar. Habla con tus aliados. Vale, sí, estamos en el barco. A ver y patia que se cuenta. No está aquí. Registro del viaje. Va un poco lagueado, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno, supongo que estarán todos reunidos. ¿Por qué coño pintas a Delilah? A ver, Sokolov, ¿qué me cuentas? Debo saber por qué no se puede matar a Delilah. Lo que hemos descubierto sugiere que sucedió algo extraño en la casa de Aramis Stilton hace tres años, pero él desapareció. Stilton vivía en un búnker protegido por una sofisticada cerradura que diseñó Jin 2. Quizá dentro encuentres información que te ayude a detener a Delilah. Pues a por información que vamos. Atravesando las ruinas creadas por el duque en el que fue el hogar de mi padre. Megan ha tenido una idea curiosa. Veremos la casa de Corp en este capítulo. Ahorro es el líder de la jauría. Quiere al vicedecano Ver muerto. Y por supuesto, Ver también quiere matar a Paolo. Ambos grupos te atacarán sin avisar. Pero si les llevas el cadáver de su mayor enemigo, te tratarán como si fueras de la familia. ¿Crees que me ayudarán a entrar en la casa de Aramis Stilton? Estoy seguro de que con eso valdrá. Supongo que habrá que llevarle a Paolo el cuerpo inconsciente. Al ver este sitio y a esta gente, noto como cambia mi perspectiva. Seré diferente después de esto. Ahí hay un gran palacio, que ahí no hemos ido. Aquí a Santiago Fiseríes, pescaderías creo, ¿no? Algo así, tampoco. ¿Dónde está tan guay? Aquí. Bueno, esto es Serconos, pero... O Carno, esto es Carnaca. Que no sé qué... ¿Serconos entonces? ¿Es una ciudad? ¿O es el continente o algo? No lo sé. O el país. El landing... No sé qué. Vale. Ahora nos vamos. Mira, me está pintando. Esta soy yo. Vale, no creo que haya nada. Voy a mirar por si acaso. No, no hay nada. Yo os aviso que da bastantes tirones y bajadas de FPS porque el juego es así, vamos. ¿Dónde está la barca? Al otro lado, ¿no? ¿Y a dónde habrá ido Megan? Bueno, me va a llevar Sokolov, ¿no? Nos vamos. Nos vamos. A veces se para un poco el... El audio también, cuando te hablan. Barrio Viejo de Batista. Supongo que en este capítulo veremos el barrio. Habrá que limpiar por ahí y todo y luego ya nos vamos a la tolvanera. Y a ver qué descubrimos de Delilah. La que no me queda muy claro es el papel que juega aquí el asesino de la corona en todo esto. Porque tampoco sé a quién ha matado. ¿Quién fue ese Aramis Stilton tras el que voy? Stilton es un aliado del viejo duque. Oye, ¿y qué sabes de quién? Es la área inteligente. Ayudó a construir la carnaca moderna con esas minas de plata. Empezó como minero y progresó con su esfuerzo hasta llegar a príncipe de la industria. El nuevo duque hace trabajar noche y día a las cuadrillas de mineros. El polvo cae sin cesar sobre el barrio. Lo que fue próspero ahora está en ruinas. Ya. Supongo que al duque le da igual. Mientras siga bebiendo, no hagamos ruido. ¿Y de qué son las copas en Danwell Tower, Emperatriz? Ya. De todas formas, tendrás que atravesar la tolvanera para llegar a la casa de Stilton. Quizás siga allí o tal vez haya muerto. Vale, pues nos vemos. Busca a Megan cuando llegues a la tolvanera. Ella te dará más detalles. ¿Y qué está allí, Megan? No me irá a traicionar o algo, no creo, ¿no? No creo que me traicione. Con un poco de suerte. A ver la pista. En esta zona no va tan lagueado. Habla con Megan y entra en la mansión. Vale. Megan está allí. Habrá algún... Imagino que sí, ¿no? ¿Algún mercado nocturno? F5. Funcionamiento del molino de viento. Vale. A ver si tenemos por aquí algo. De momento, no. Hay una, dos, tres... Cuatro runas. Y cinco talismanes. A ver si son buenos. Vale. Estaba pensando, digo, a ver si va a haber una trampa o algo ahí. Ya no me fío. Mirador de Batista. Supongo que hasta Megan el camino estará libre. ¿O no? No. Bastante lag, eh. Noto. ¿Vas a mirar por aquí? Mierda. Espero que se hagan tanto daño unos a otros que se les quiten las ganas. Espérate. Porque yo creo que llevo el talismán este que me consume un huevo. Sí. Que es este. Vamos a quitarlo hasta que no vaya a usarlo. Hasta que alguien consiga matar a Paolo o al vicedecano Verne. Y no creo que ni tú ni yo vayamos a abrirnos paso hasta el Kron's Hangs o la fortaleza improvisada de la avalía. Me tocará hacer eso que estén hablando a mí. A ver, esta casa no creo que esté... Me caigo, ¿vale? No creo que esté vacía, eh. Alguno habrá. No me gusta nada como suenan los faros, tío. Parecen runas. ¿Cómo he llegado a esto? Estoy harto de sacarme polvo de plata de los oídos. Aquí va a haber gente seguro. Ahí hay uno. Y ahí hay otro. El gran palacio. Ese sí que es un buen puesto. Todo manjares y lujo. A ver hacia dónde voy. Oigo esos malditos molinos hasta en sueños. Hay dos, pero... ¿Dónde está el otro? ¿Qué suena ahí? Hostia. Esto puede servir de distracción. Eso puede servir de distracción, a lo mejor. A ver si pasa por aquí y le pillo. Mierda. Tengo que mear. Sí, sí. Tengo que mear. Vale, me ha visto, me ha visto. La idea es subir ahí arriba. Hacer... Dominó a los dos. Que desde arriba los puedo marcar fácil. Y luego ya quitármelos. Me quito a uno y... El otro da igual. Se cae a la vez. Pero claro. A ver, podría hacer... Ahí arriba. Y de ahí arriba, aquí arriba. Pero... Es que es mucho gasto, ¿no? ¿Qué mierda? Tengo que dejar. Oigo esos malditos molinos hasta en sueños. Esto. Lo que pasa es que... Es un poco gasto en un maletecto. Una noche que me desmileno. Solo una noche. Voy y pillo ladillas. Marcados los dos. El polvo de las minas. Se caen los dos. Filamentos conductivos. Numerosas bajas. Se va el volumen. Va el volumen y viene, ¿eh? No sé qué he quitado con eso, pero... Bien quitado está. Vale, a estos creo que me los puedo quitar más o menos fácil. Primero este. No estaba agachado. Creo que viene este, ¿no? Debería quitarme el de rojo, pero me preocupa ese de allí. Ah, mira, había un arco voltaico que he desactivado. Ese me detecta desde allí, cabrón. Vamos a poner el talismán, yo creo. Esto va a consumir un huevo, pero... Este viene para acá. El problema es ese de allí. Le pregunto quién será. A ver, ese no es un problema, el problema es ese. Y el otro, creo que viene para acá. Vamos a quitarlo, entonces. En cuanto venga este... Lo pillamos. Hostia, va a ver a este. Está viniendo. Creo que subirá hasta aquí, ¿no? Sí, 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 ahí viene. ¿Qué pasa? Lo ha visto. Lo ha visto. Lo ha visto, ¿no? Debería. Si no, ¿por qué ha saltado por aquí? Vale, nos hemos quitado a uno. Creo que si salto me oyen. Vale, ya sé lo que voy a hacer. No es difícil. Vale, quitamos a este por detrás. No hay nadie por ahí, ¿no? ¡Hijo de puta! 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 Pensé que ese de allí no me iba a ver, ¿eh? Pensé que no me vería. Es que... Hay veces cuando los pillas por el lateral que no te sale la opción de agarrar. Bueno, de agarrar, de dejarle escao. Pensé que por atrás le podría haber pillado. Pero es que la idea es que como pille a este primero ese me... Bueno, a lo mejor con las tablas no me ve, ¿eh? Vale. No me ha visto. Si... Pero al otro sí que me va a ver si le pillo, ¿eh? A ese sí que me ve. Odio esta lana. ¡Pica rabiar! Eh, mira, mira. Ahora me sale. Vale. Vale. Vale, está hecho. Yo también sé silbar Y sé dejarte cago No quiero tirarle ahí Voy a dejarla aquí mismo Voy a mirar que hay por aquí Ah, vale, esta es la casa que he subido Eso no puedo Vale, esto de momento creo que está mirado Por ahí abajo no veo nada Megan, hay que cruzar el arco voltaico Y por ahí he subido yo, si no me equivoco Diría que yo he entrado por aquí Sí, yo he entrado por aquí El edificio está mirado A ver si hay algo más Por aquí parece que no hay nada Voy a asegurarme De momento Tenemos una runa para allá Vamos a pillar esta runa Vale, esa la pillaré de camino El mercado nocturno estará por aquí No tiene pinta, ¿no? Será más adelante No veo ningún cartel de manos Ni nada Estoy pensando, digo Esa ventana está iluminada ¿Habrá algo? Parece que no Vale, vámonos por aquí ¿Dónde está Megan? Para allá Ahora la vemos No hay una mierda por aquí A mí lo que más me gusta Son los santuarios del forastero Sobre todo Porque es cuando te habla Voy a hacer un F5 Por si acaso Por aquí salgo a A mi muerte Y por aquí imagino que igual Sí ¿Me da un vértigo? ¿Con quién hablas? ¿Billy? Paolo ha puesto precio A la cabeza de Byrne Y el vicedecano Viene a creer lo mismo Está hablando sola Sí, ¿no? Pero va a ser difícil entrar Difícilos cojones Anda que no voy a entrar fácil ¿Qué te cuentas? He estado reconociendo el terreno Hablando con la gente Los decanos y la jauría Se han dividido el barrio La zona de delante Es territorio neutral Nadie te molestará Pero más lejos La jauría y los decanos Tienen sus fronteras Y más allá te atacarán Nada más verte Muy bien Muy bien Eso haré Pues nos vamos a liar Con Paolo El Paolo He estado leyendo sobre él Y por lo visto Tiene la mano De Doña Andrajos Así que creo que Doña Andrajos Está muerta Porque si se tiene la mano Dame un segundito Vale Seguimos Vamos a mirar Esta casa bien Había una runa Por aquí ¿No? Creo que es ese Por el que tengo que ir ¿No? ¿Y este quién es? Coño Que lo veo tantas veces No me acuerdo Este es Hablock ¿No? A ver Runa Abajo A ver La puedo coger con esto No, no puedo No puedo cogerlo con eso Supongo que será más adelante Bajando por algún lado ¿Cómo se coge esa runa? La guerra es cara La guerra es cara Hijo de puta Las minas de plata Están funcionando Por encima de su capacidad Para financiar el conflicto Contra las islas del norte No es polvo Es la sangre De nuestros enemigos No me oyen, ¿no? Aquí está Runa ¿Cuántas tengo? Cuatro Me gustaría poner algo Esto que es Paso sombrío Puede ser útil esto ¿Eh? Se reduce tu visibilidad Puedo incapacitarlos también con esto ¿Eh? A ver Me parece útil Lo que pasa es que como tengo esto Un talismán en En gran alcance Que me hace invisible No sé ¿Esto qué es? Sanguinario Eso no Asesino de la sombra Tampoco Reflejos sobrenaturales Que te permiten Desviar cualquier tipo De proyectil enemigo Con la espada Al mantener Eso no me interesa Esto tampoco Lanza más lejos Los objetos Tampoco me interesa Voy a poner este Paso sombrío Y lo vamos a poner En el número A ver si se me abre La rueda del ratón Haré que las condiciones De las minas Mejoren Necesitamos plata Pero no a cualquier precio Está en el cero ¿No? A ver Vamos a probar Esto va a consumir Bastante creo ¿No? Hostia Oye Está guapo ¿Eh? Está guapo Voy a ver Voy a ver Si puedo incapacitar A este De allí Con esto Hay dos Bueno Vamos a probar De todas formas Le he dejado inconsciente Sí Oye Pues está muy guapo F4 Me gusta mucho Este poder Habría que ver Qué hace Cuando lo mejoras más No tiene pinta De que consuma mucho Vamos a mirar Las mejoras Que tiene En Poderes Sombras de la rata Abre nuevos caminos Mientras te encuentres En una forma Más sigilosa Puedes atravesar Los túneles De ratas Vale Asesina o incapacita Un máximo De dos enemigos Antes de regresar A tu forma Vale Vale O sea Cuando Dejo KO a uno Se transforma Automáticamente Ya en Emily Con esto Me deja hacer dos Con carrera sombría Tu velocidad de movimiento En forma sigilos Aumenta También está bien Asesinato Asesinato sombrío Mayor Aumenta A tres La cantidad De enemigos Que puedes asesinar O incapacitar Está muy bien Vamos a ir tirando Para eso Un momento Creo que me voy a caer Espérate 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 Que son civiles Son civiles Lo mismo No puedo Entrar al normal Y ya está Lo que pasa es que Debería quitármelos ¿No? Porque custodian algo Vale Vamos a ver Si así Hacen algo Un momento Durante sabe Cómo entrar Paolo le ordenó Llevarle comida Al viejo Estilton O vigilarlo Quería comprarle El secreto Pero los decanos Le dieron una paliza Y se lo llevaron El acertijo De Gindos No entiendo Ni lo que es No veo Ninguno Leer A la cena Asistieron La señora Winslow La doctora Marcola La condesa Conti Y la señora Natsio Y la varonesa Fint Esto es un poco largo Las mujeres Se centraron En una fila Todas vestían De colores diferentes Y la señora No sé quién Llevaba un alegre Sombrero de color blanco La condesa Estaba situada En el extremo izquierdo Junto a la invitada Que llevaba Vale Esto es para el orden ¿No? A ver La condesa Conti Estaba situada En el extremo izquierdo Junto a la invitada Que llevaba una chaqueta De color verde Entonces Habría que empezar Por Conti Aquí Conti No, espérate Si muevo esto No sé No se mosquean ¿No? Fue quien creó Los soldados mecánicos Abrir esto Delante de ellos No sé Entonces ¿Puedes abrirlo? ¿O quizá Resolverlo? No, ninguna De las dos cosas Es una cerradura Diseñada por un hombre Que fabrica Vamos poco a poco Todas vestidas En colores diferentes Y la señora Total Vale Nacho Llevaba un sombrero blanco La dama de azul Que se sentaba A la izquierda La otra vestida De morado A ver, a ver, a ver Esto es una rayada La condesa Conti Estaba situada Al extremo izquierdo Esa la he puesto bien Junto a la invitada Que llevaba una chaqueta De color verde La dama de azul Se sentaba A la izquierda De otra Vestida de morado Bueno De momento Necesito más pistas Recuerdo ese traje azul Porque la mujer Derramó Su absenta Sobre él La viajera De Dacopka Iba vestida Completamente de rojo Cuando una de las invitadas A la cena Presumió de su anillo La mujer Que estaba a su lado Afirmó que se podían Encontrar mejores En Davoska Vale Hay que Ver bien el orden Así que la valonesa Finch Mostró presumida Su colgante alado De gran valor Entonces La Finch Es la que Bueno Aquí pone colgante Y aquí pone anillo Que mereció Las burlas De la dama De Freyport La dama De Karnaca Hasta arriba De vino Saltó sobre la mesa Y cayó Sobre la invitada Del asiento central La doctora Marcola Dejó a todas Las cautivadas Con una historia De su juventud Salvaje en Danwan Vale Entonces Marcola No es de La viajera De Dacopka Pero a quien Pertenecía Cada una Supongo que Necesito Más pistas Supongo que Necesito Más pistas De momento Creo que Tengo una bien Pero claro Aquí hay Diamante Anillo Quizá en otra ocasión Medalla Vámonos Pájaro A ver Habría que ir por orden La viajera De Dacopka Va de rojo Y es la que Tiene anillo Vale Entonces La varonesa Finch No es No Cuando Ah Una de las invitadas Vale Dacopka No es la del anillo Entonces Su colgante Alado Será la medalla O el pájaro Vale Aquí lo que sabemos Es que La del colgante O sea La finch Esta La varonesa Finch No es la dama De Freyport Medallón De Guerra También De gran valor La señora Winslow Levantó su whisky Para brindar La dama De Karnaca Hasta arriba De vino Saltó Sobre la mesa Y cayó Sobre la incapacitada Del asiento central Vale Aquí hay una borracha Winslow Levantó su whisky Para brindar La dama De Karnaca ¿Será la dama De Karnaca La señora Winslow A ver Anillo Diamante Cofrecito Derrape Y medallón De guerra Cuál es ¿Cuál es el derrape? Esto ¿No? Bueno Vámonos De aquí Iremos A ver si Pillamos Más pistas O algo Cuando tengamos Más pistas Volvemos Hay una runa Ahí En esta casa Esto es la Dolvanera Ya Lagazo Vale Por lo visto No hay gente aquí Me habrían oído Además Si hay bichos No creo que haya gente A lo mejor muertos ¿No? Pero ya está ¿Por aquí hay algo? No Virotes Eso no me lleva a ningún sitio ¿No? Espérate Creo que esa ventana Está abierta No Está cerrada Esta sí está abierta ¿Quién hay allí? Otro loco De esos Creo que está solo Ah no Hay dos ¿Quién hay allí? No me has visto, hijo de puta. Detengo. ¡No! Vale, consciente. Guardián de las larvas. Más magia. Miraremos esta casa y dejaré el capítulo por aquí. ¿Esto hace algo? No. No. ¿Habrá algún guardián de las armas más por aquí? ¿Muerto? Bueno, ese por lo menos ha muerto en la cama. ¡Coño, las putas ratas! Se lo han comido. Ratas de mierda. ¿Y el otro que he dejado por aquí? Se lo habrán comido antes. Hostia, pues eso ya me cuenta como dos muertos. Eso ya me cuenta como dos muertos. Es una putada. Tenemos aquí un talismán. Pero no había uno en esta casa. No, hay uno ahí. Creo que no es aquí en esta casa, ¿eh? No, hay uno en esta casa. dejar por aquí el capítulo y poco más nos vemos en el próximo